Fue publicado en el diario oficial la creación del Santuario de la Naturaleza Humedales de la Cuenca del Río Chepu, territorio de 3.000 hectáreas de extensión emplazadas entre las comunas de Ancud y de Alcaue, abracando diversos espacios que hoy representan el hábitat de flora y fauna, compuesta por más de 350 especies, algunas de ellas en estado de amenaza y que serán finalmente protegidas por medio de esta acción. Hemos publicado el Santuario de la Naturaleza del Río Chepu, que después de un otro trabajo, los vecinos de Chepu con Secpán nos entregaron el expediente. Nosotros como Ministerio del Medio Ambiente lo llevamos al Consejo Ministro para la Sustentabilidad, lo aprobamos, lo firmó el Presidente de la República y hoy ha sido publicado y oficialmente Chepu tiene su Santuario de la Naturaleza. Estamos muy felices, muy contentos de poder estar aquí y conocerlo y promoverlo y pedirle a todos los vecinos del archipiélago de Chile y especialmente a la gente de Chepu que lo cuiden mucho porque la naturaleza y el medio ambiente son parte muy importante de nuestra vida. La declaratoria como Santuario de la Naturaleza de la Cuenca del Río Chepu responde a una instancia de participación junto a la comunidad que en el año 2012 instaló la necesidad de proteger estos vitales ecosistemas por medio de acciones ciudadanas que se plasmaron que en 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobara su declaratoria en diciembre pasado para que posteriormente en junio del presente año se plasmara la firma del decreto presidencial para su publicación en el diario oficial, hecho concretado este miércoles 26 de agosto. Tenemos un hito concreto avanzando en la protección de la sustentabilidad de Chiloé. Por otro lado también recordar que acá tenemos un trabajo permanente con la comunidad que es el paisaje de conservación de Chiloé noroeste donde como Ministerio, como Seremia de los Lagos queremos seguir potenciándolo, seguir generando cuando podamos volver a los trabajos presenciales, las instancias de capacitación y seguir potenciando lo que es desarrollo local enfocado en la sustentabilidad para seguir protegiendo estos tesoros que tiene Chiloé. Cabe indicar que durante el primer año de entrada en vigencia será el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural SECPAN con asiento en Ancudo, la ONG encargada del Santuario de la Naturaleza, luego que en 2017 diera inicio a las gestiones de coordinación del proceso de declaratoria del área, dando paso a la articulación de actores para constituir posteriormente un comité de administración que finalmente se hará cargo del santuario, esto a partir del segundo año de su creación.